Este es el party que todo el mundo esperaba con ansias en mi casa Esto no va a ver quien lo paren que nos monta en vigilancia en mi casa Y en sencilla la sala carete, la balacina también lo cojete El party se empaquetó, comenzó el machinón a punto de estallar, mira el componente Aquí hay de todo, bebé negra, rubia y colorada, bebé copia y alcohol y también marihuana Si ella bebe fuma, si fuma chichi mama Ese es el requisito de las invitadas, chencho, en el jacucita no fuete Tení un cambio, demasiado agarrete, de lejos yo pedí un saca y mete Pero él estaba pichando, mirando con la PC Aguayal, 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 Aguayal Pero no te tire un pedo, Top DJ, Nico y Elia, les voy a decir algo Estoy cansado y no quiero escuchar otra cosa que no sea esto Yo tengo una tía que se llama Rosa y se apellida Merleño Rosa Merleño, Rosa Merleño Yo tengo una tía que se llama Rosa y se apellida Merleño Rosa Merleño, Rosa Merleño Y Rosa Merleño, Rosa Merleño Me dijo que si le daba allí va a ser el primero El primero Pasaron las cuatro, estaba dos bulls Ya me había dado más bien flaco repullo Tenía una faldita blanca, se la puse azul No aguantaba los tacos y yo bien bello Como me guillé de panadero, le tocó el cuerpo entero Me dijo que si le daba allí va a ser el primero Me dijo que si le daba allí va a ser el primero Me dijo que si le daba allí va a ser el primero Me dijo que si le daba allí va a ser el primero Me dijo que si le daba allí va a ser el primero Y yo que soy un perro, no la pierdo de vista Es una taca, 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 tica, tica Se pone bellaca cuando Nico tira pinta El perfumeteo siempre lista Y yo que soy un perro, no la pierdo de vista Atacando con el Nico Búscate el pato, olvídese el perico Pa' después estar pegado hasta las nueve pico Y yo chingando con una gata en mi cama bien rico Las muchachitas de hoy en día Lo que les gusta es irse a jangrear Le compran todo lo que pidan y que la tengan así cala Ellas no quieren un tipo bobo Ellas prefieren un canguiñar Para darse la buena vida Y a sus amigas por el front Tia, 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 tia El pambino es la que hay Pa' tontas queña La tontas del Oscar Así decía Cuando cantaba Con Don Chesina Lo entretenía Me gustan las flacas y me gustan las pequeñas Estos andes dando el puro pa' las borriqueñas El mes con estos bambinos El Don Ches les enseña Estos andes drama Esto no se apunta El que yo tu medicina El que retumba la cocina El que entre todos predomina Esto es por la gata Cantelita Es igual Te��裡面 De los paris de medicina Dile que esto asegura Esto no tra Pregaido al muro Dile que no andas como un bobo Que tu andas con los duro Dile que esto alleguró Esto no traira corte Te lo traigo puro Se ve la Pregaido al muro Dile que no andas como UN BOBO Prende y pásalo y no se atama, dale, cayó la noche y se formó el vacilón, del corillo te sacamos y rompe el machinón, dale, prende y pásalo. Esto es underground, desde Borussia, Carolina, a los tiempos de antes como un par de marquesina, con el hijo Canadá, Juan King, Maximela, cantándole a la nena que el perro su medicina, esto es reggaetón del que baila la vecina, tu maya está tu país, tu hermanito, tu sobrina, esto es lo que retumba, suena de esquina a esquina, somos los que dominan, mami, 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 pon de ba, dale, mami, vamos allá, un poco de humo pa' de pepe, una botella y hablar, ponte happy con tu papi, mueve lo que tiene atrás, dale, condena, vacíame en una meña, dale, ma, diri, dile que está mojá, que se ponga y te falta por la mitad, un par de chiste, cuatro veces y dos traguitos más, sin obtenar, mándala a volar. Con permiso, con respeto pa' la viega escuela, chequea como Wattu si se cuela, ritmo pegajoso, que pone a mamá los envidiosos, que saben que mi flow está apestoso, ea, ea, esto es pa' que tú vea, vea, pa' que menea, vea, tamo en la brea, ea, canata el máster, tira un ritmo nitido, ándame a dembow pa' que vea que medillo, bien desordenado, tamo en la calle, bien guillao, borracho pa' la fiesta, arrebatado, que lo que te on the ground, eao, balao, y de lao a lao, como sin sustanciao, tú estuvieras activao, con la nota arriba, en notao. Oh no, ella no quiere hablar de amor, oh no, Quiere reggaeton, sexo y alcohol Oh no, ella quiere calor Dicen que en Canadá y todos gritan Oh no, ella no quiere hablar de amor Oh no, quiere reggaeton, sexo y alcohol Oh no, ella quiere calor Dicen que en Canadá y todos gritan Voy casando y muero perreando Voy casando y muero perreando Voy casando y muero perreando Con Nico Aaron Wonder perreando al garete Voy cazando y muero perreando Voy cazando y muero perreando Voy cazando y muero perreando Con mi coja los jones perreando el cariño Voy cazando y muero perreando